Dios los bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Muchas veces hemos leído en la Biblia la frase El nombre de Jehová o el nombre del Señor en varios pasajes del Antiguo Testamento. Frase que a primera vista pareciera que se estuviera refiriendo al nombre puntual y concreto que identifica a Dios. Pero, ¿será que esta frase se refiere al nombre personal de Dios como cree la mayoría de cristianos? ¿O será más bien que detrás de esta frase se esconde una persona muy especial que habla las escrituras y que era conocido por el pueblo de Israel como el nombre de Jehová? Pues bien, en este interesante video que les invito a compartir vamos a analizar bíblicamente quién es el nombre de Jehová del cual habla en varias ocasiones la Biblia. Miraremos si esta frase se refiere sólo al nombre personal de Dios o a un ser especial que ha estado oculto en el Antiguo Testamento y que lleva consigo el título El nombre de Dios. A lo largo de todo este tiempo que he venido estudiando la Biblia me he dado cuenta que Dios muchas veces utiliza palabras y frases que a primera vista parecieran indicar algo pero que al final significan otra cosa todo con el objetivo de así ocultar sus misterios de los sabios y sólo darlo a conocer a los niños. Por ejemplo, Dios utiliza muchas veces la misma palabra para referirse a lugares distintos como el caso de Babilonia nombre que puede hacer referencia a la Babilonia que está en los cielos que va a caer a la tierra o a la Babilonia del tiempo de Naucodonosor o a la Babilonia actual de los Estados Unidos o a la Babilonia que se formará en la semana 70 de Daniel. Es decir, vemos como una misma palabra puede hacer pensar al lector que se refiere a una cosa cuando en realidad puede estar hablando de otra de acuerdo al contexto. Y ese es el caso de la frase el nombre de Jehová del cual habla la Biblia dado que lo primero que la persona piensa cuando lee esta frase es en el nombre personal de Dios sin darse cuenta que el pasaje se refiere a una persona que lleva el nombre de Dios y ese es Cristo. Para comprobar esto que les digo de que la frase el nombre de Jehová se refiere específicamente a Cristo empecemos por decir que siempre el ser que se le presentaba y hablaba directamente con los patriarcas profetas y reyes del Antiguo Testamento no era el Padre sino Jesús mismo ya que de acuerdo a Juan 5.37 al Padre nunca nadie ha visto ni ha oído su voz. Dado esto Cristo era el encargado de bajar a la tierra y transmitirle al hombre todas las palabras que el Padre les había enviado. Es decir, Cristo era el mensajero del Padre. Ahora, teniendo claro esto podemos decir que el ser que habló y guió al pueblo de Israel por el desierto luego de la salida de Egipto fue Cristo el gran Yo Soy quien lleva el nombre del Padre en Él tal como lo dice Éxodo 23.20 He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Aquí este mensaje lo está dando el Padre pero a través de Cristo. Guárdate delante de Él y oye su voz no le seas rebelde porque Él el mensajero, Cristo no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz la de Cristo e hicieres todo lo que yo te dijere seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra. Es increíble como aquí la Biblia nos dice que el mensajero del Padre Cristo quien fue el que introdujo al pueblo de Israel a Canaán lleva el nombre del Padre en Él. Es decir, Cristo en el Antiguo Testamento también era llamado como su Padre Jehová algo que en la sociedad actual es muy común que el Padre le ponga su mismo nombre a su Hijo. Ahora, todo esto lo podemos aún comprobar más en el Nuevo Testamento en un verso que extrañamente fue mal traducido en la versión Reina Valera. Yo creo que de forma intencional para ocultarnos la verdad de que Cristo tiene el nombre del Padre. Pero que otras versiones bíblicas sí tradujeron correctamente. Miremos primero Juan 17.11 en la versión Reina Valera Y ya no soy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Aquí está orando el Señor Jesús. Padre Santo, a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Ahora veamos el mismo pasaje en la versión Biblia de las Américas. Ya no soy en el mundo pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros. Vemos como esta y otras versiones sí dicen que Jesús lleva el mismo nombre del Padre. Lo mismo que leímos en Éxodo 23. Cristo es el nombre de Yehová. Teniendo claro todo esto veamos algunos pasajes de la Biblia que hablan del nombre de Yehová, es decir, de Cristo. Deuteronomio 32.1 Escuchad cielos y hablaré porque el nombre de Yehová, es decir, Cristo, proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Vemos aquí que Moisés por medio de un cántico está adorando al nombre de Yehová. No al nombre que identifica a Dios sino a Cristo mismo, la roca que nombra el mismo pasaje. Génesis capítulo 21. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Yehová, Dios eterno. Es decir, aquí vemos que luego de plantar un árbol Abraham invoca a Cristo que es el nombre de Yehová. Primera Reyes 5.5 Yo por tanto, dice Salomón, he determinado ahora edificar casa al nombre de Yehová mi Dios. Es decir, edificar templo a Cristo. Según lo que Yehová habló a David mi padre diciendo, tu hijo a quien yo pondré el lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre, a Cristo. Vemos como aquí este pasaje nos habla que el rey Salomón recibió la orden de edificar un templo para el nombre de Yehová, es decir, para Cristo, su Dios. Con estos pasajes que acabamos de ver, se pueden derribar fácilmente esos argumentos que indican que Cristo no es Dios, dado que aquí y en Deuteronomio se nos dice claramente que el nombre de Yehová, Cristo, es el Dios de Salomón y de Moisés. Salmo 7.17 Alabaré a Yehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Yehová el Altísimo. Aquí vemos como al nombre de Yehová que es Cristo, David le llama el Altísimo. Proverbio 18.10 Torre fuerte es el nombre de Yehová, Cristo, a él correrá el justo y será levantado. En este verso Cristo, que es el nombre de Yehová, se le compara como una torre fuerte. Isaías 30.27 He aquí que el nombre de Yehová viene de lejos, Cristo, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones. Aquí en este pasaje la Biblia nos habla de la venida a la tierra del nombre de Yehová, es decir, de la segunda venida de Cristo en la batalla de Armagedón, el cual vendrá como fuego devorador y con ira contra las naciones enemigas. Con estas bases bíblicas podemos concluir que la frase el nombre de Yehová que aparece en la Biblia hace referencia es a Cristo, el Hijo de Dios que lleva el nombre de su Padre, lo cual da más claridad a los textos a la hora de leerlos. Es por eso, querido amigo, que te hago una invitación especial. Entrega tu vida al Señor Jesús, arrepiéntete y pídele perdón a Dios por tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.